El blog es más dinámico y más participativo Aquellas dos mujeres coincidieron en el tiempo en la terapia Las dos eran jóvenes y muy hermosas y muy bellas Las dos ¿Qué problema tenían? Pues coincidían, no exactamente, pero sí muchísimo en la problemática Las dos se habían casado muy jóvenes Siendo unas casi adolescentes, un poco más Con hombres mayores que ellas Que de alguna forma habían sido sus protectores En esta especie de tramo de la vida Digamos, de los 18 hasta los 20 y tantos años Ellas se sentían seguras Porque tenían estos hombres Que eran bastante mayores que ellas Y que les protegía Pero ellas también fueron cayendo Y fueron teniendo experiencias en la vida Fueron haciéndose más adultas, más maduras Hasta que empezaron a tener problemas con sus parejas Y las dos Rompieron con sus parejas No habían tenido Ninguna experiencia sexual Que aquellas Más que aquellas que habían tenido con estos hombres ¿Qué ocurrió? Que Digamos, la terapia Movilizó en ellas Movilizó en ellas Dinamizó su deseo Su deseo en todos los sentidos Su deseo en el sentido profesional Eran dos personas Con profesiones importantes Importantes Una dentro de la enseñanza Y otra dentro de otro mundo Que, bueno, no puedo ahora decirlo Pero eran personas Que tenían muchas posibilidades De avanzar en su vida Realmente Fueron evolucionando Fueron experimentando cosas Fueron ampliando su mundo de relaciones Y llegó un momento En que su deseo sexual Tuvo una fuerza tremenda Hasta entonces Había estado proyectado Y refugiado en el ámbito De su matrimonio No había salido de ahí nunca En ninguno de los dos casos Y ellas, como he dicho Las dos Eran mujeres Muy, muy hermosas Cuando ellas sentían Este deseo Que era Como digo Como, como diría Como una especie de cascada Que sentían por primera vez En su vida Dentro de ellas Estimulado además Por muchos hombres Que se acercaban a ellas Porque, ya digo Eran muy hermosas Y esto atraía a los hombres Hacia ellas como moscas Pues Ellas tenían miedo ¿Qué pasó? Que de nuevo Las dos Mira por dónde Se refugiaron En un hombre Una de ellas En un hombre De su misma profesión Que ella No conocía directamente Pero que Amigos de ella Sí le conocían Y los pusieron en contacto Y otra de ellas A través de Digamos De un curso Que ella daba Que ella daba Y era uno de los Que asistían a este curso ¿Qué pasó? Pues que estuvieron un tiempo Con estos hombres Que también tenían Mucha más experiencia Que ellas Refugiándose Y Para no tener Que sentir Esa especie De agorafobia Del deseo Entiendo por Agorafobia Del deseo El miedo Que se puede sentir A llevar el deseo ¡Ay! A la palestra Al estadio ¿Eh? Al circo ¿Eh? Al circo de la vida A llevarlo ahí Y Digamos Que tenga ahí Sus batallas Que Bueno Bien Pero claro Una vez más Llegó un momento En que estas mujeres Que tenían un progreso Tardío Pero que tenían capacidad Para tener ese progreso Fueron progresando Y esta vez Ya la terapia Llevaba un tiempo En ambas Y Sí que fue Fueron sintiendo La necesidad De Manifestar Más claramente Su deseo En todos los ámbitos De su vida No me refiero Solo al ámbito De la sexualidad En su profesión En la relación Con los demás En las iniciativas Que tomaban En los proyectos Que se hacían En sus trabajos Y ellas mismas Etcétera Etcétera Fueron Cada vez Posicionándose Más claramente Con su deseo Ante todas estas Realidades Esto también sucedía Con su Deseo sexual Y al final Rompieron Esa defensa Ese miedo Ese temor Esa represión Y Tuvieron muchas Experiencias sexuales Pero Este tipo De experiencias También estaban Muchas veces Dominadas Por un impulso Por una especie De una represión Que en ellas Había durado Muchos años Había durado Hacia Hacia los Treinta y muchos Y que Ahora irrumpía Con una gran fuerza Esto hizo Que ambas Cometieran Muchos errores Y se echaran En los brazos De muchos hombres Que eran Simplemente Unos Puros Canallas Así Ellas se fueron Dando Ellas se fueron Dando cuenta De que Se abocaban De que Entraban En experiencias Que podían Realmente ser Para ellas Incluso en algún Caso Muy Peligrosas Porque Algunos de estos Elementos Que solo buscaban Sus cuerpos Y nada más Que sus cuerpos Estaban metidos En cosas que ella Ignoraba Y que les ponían En un peligro Evidente Esto Esta situación Y la terapia Que estaba trabajando En todo este En todo este Digamos Programa Que cada una Llevaba en su vida Fue trabajando Fue trabajando Su psiquismo Fue trabajando Todas estas experiencias Y ya fueron cayendo En la cuenta De muchas cosas ¿Qué pasó? Que a partir de ahí Se produjo La transformación El cambio Que estas dos personas Necesitaban Para convertirse En personas Maduras Que no tuvieran Que ser protegidas Por ningún hombre Que tuvieran Digamos Las riendas Del caballo De su vida Y ya fueran Las auténticas Amazonas Los auténticos Jinetes De esos caballos Y poder realmente Estar satisfechas Y contentas De su vida Esto ¿Cómo se logró? Logró Ellas fueron Cayendo en la cuenta Que tenían dos peligros O bien convertirse En ese tipo de persona Que habían sido antes De estar Protegidas Por un hombre O bien Desbocarse Como ese caballo Y dejarse llevar Por su deseo Salvaje Y caer en las manos De estos sinvergüenzas De los que encontraron Bastantes Y digamos Meterse En alguna cosa Que pudiera ser Ya muy peligrosa Su yo Su capacidad De pensar Fue dándose cuenta De todo esto Fue cayendo en la cuenta De muchas cosas Fue madurando Se hicieron En unos años Pasaron de ser Como niñas mayores A mujeres maduras Mujeres maduras Y esto Hizo que Su deseo Fuera Pudiendo Fuera Siendo Pensado Yo siempre les digo Que los deseos Para poder realmente Saber qué hacer con ellos Tienen que ser Pensados 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 Quiere decir Saber qué sentido Tienen Saber con quién Realizamos los deseos Quiénes son esas personas A dónde nos llevan Esos deseos Dónde nos metemos Con esos deseos Es decir Un montón de cosas Tener la experiencia Viva Y madura De esos deseos Y estas personas Estas dos mujeres Fueron teniendo Esa experiencia Al final ¿Qué pasó? Que ellas Ya no eran los hombres Los que les elegían A ella Eran ellas Las que elegían A los hombres Que les interesaba Y tuvieron suerte De verdad Que las dos Tuvieron suerte Porque al final Las dos Erigieron Cada una A un hombre Que realmente Por lo que yo pude ver En la terapia Durante meses Eran dos hombres Que merecían la pena Merecían la pena Al final Estas dos mujeres Repito Que eran Muy bellas Y muy hermosas Realmente A mí me impresionaba Su belleza Cuando entraban Por la puerta Eran mujeres Rubias las dos Altas las dos Jóvenes las dos Y realmente Impresionaba La belleza De estas mujeres Bueno pues Como digo Estos hombres Eran buenas personas Eran hombres maduros Eran hombres También Profesionalmente Sólidos Con buenas profesiones Que ellas Podían sentirse En el ámbito De las relaciones Tanto de ellos Como de ellas A gusto Porque podían Era El nivel cultural Era similar Era parecido Y por tanto Habían entrado En un mundo De relaciones Digamos Más yoico Más pensado Más sensato Donde podían Dar satisfacción A su sexualidad Pero también Habían madurado Lo suficiente Para dar satisfacción A otro tipo De cosas De cada una de ellas A su creatividad A las iniciativas Que ellas tenían Que podían compartir Que podían realizar Que podían ser ayudadas Lo mismo que ellas También ayudaban A sus parejas Esto hizo Esto hizo En un plazo De un año y medio Que ambas mujeres Se convirtieran En mujeres maduras Serias Serias no quiere decir Con la cara ceñida Serias quiere decir Con planteamientos serios En la vida Y al final Terminamos la terapia Ellas seguían viviendo Con estos hombres Que les he dicho Por lo que Por las noticias Que he tenido Después de ellas Han seguido Mucho tiempo Con estos hombres Porque repito Eran hombres Que por todo Lo que ella me decía Eran hombres sólidos Hombres con buenos cimientos Hombres con Con experiencia de la vida Y con madurez Y creo Creo Hace ya un tiempo Que no sé nada de ellas Creo Que seguirán siendo Personas Felices Con Con placer Con placer Con placer en la vida Con un placer sensato Con un placer maduro Con experiencias buenas Y Bueno Ahora al recordarlas En este vídeo Pues yo Se lo quiero dedicar a ellas Quizá No sé si ellas Incluso Se reconocerán En este En esto que estoy diciendo Porque evidentemente Como siempre digo Y ustedes saben Yo no Doy ningún dato Que pueda desvelar La identidad De estas personas Pero bueno A lo mejor Si ellas escuchan Este Ven este vídeo Quizá Puedan pensar Que son ellas Pues nada más Simplemente decirles Que esto que les he dicho Que esto que les he dicho Puede ser su propia experiencia Ustedes Muchos de ustedes Seguramente Se van a ver reflejados En esta apariencia Mujeres y hombres Y sepan Que entre esos dos caminos El camino Del aislamiento El camino De la regresión Hacia atrás El camino De la inmadurez Y el camino Del desbocamiento Del deseo Hay un tercer camino Es el camino De la madurez Es el camino De la sensatez Es el camino Del equilibrio Ese es el camino Que yo les pido Que ustedes Trabajen Para conseguirlo Desbocamiento